¡Comenzamos la quinta semana de competencia! Hoy la batalla es por 2.500 puntos. El equipo que gane los va a canjear en la Exastor, la tienda de Exatlón. Además, la mujer y el hombre más rápido del equipo ganador se llevarán 500 puntos personales que podrán gastar, que podrán cambiar en la tienda de Exatlón. La primera batalla de la noche en la mina. Por los famosos el tanque Frank Beltré y por los contendientes el brujo Rafael Soriano. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Comienza la quinta semana de la competencia más feroz del planeta. Ya está el tanque y el brujo en la alberca. ¡Vamos Frank! ¡Vamos! El equipo de los rojos busca la victoria la noche de hoy. Algo que les regrese la sonrisa. Ayer se despidió de la competencia Carlos Valderas, el boxeador olímpico. Aquí va sacando ventaja el brujo Rafael Soriano. El mexicano de Minnesota estamos en la mina. Hoy la lucha por 2.500 puntos para ser cambiados. En la tienda de Exatlón, la ExaStory, ya está el brujo. Va a trabajar con el vagón. Está sacando ventaja. Ya se viene el mexicano. Ya se viene el dominicano de New Jersey. ¡Cuidado, no pinta al tobogán! Representando al área triestatal. Toda la gente de Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, pendiente de lo que hace el tanque y las zonas aledañas. Nacido aquí en la isla. Jugador de fútbol americano profesional. Sigue sacando ventaja el brujo. Ya coloca la pesa en posición. Y va cruzando el puente. Van a llegar a la zona de la puntería. Primero va a ser el brujo. Ya llega a la puntería el brujo. Hoy una puntería compleja. Atención. Deben colocar tres esféricos, esos esféricos pequeños, en el sexto, utilizando esa plataforma. Suave, suave, suave. Y después de que hagan eso, irán a la otra mesa a derribar los tótenes. Dos cada uno. En esta primera etapa de la puntería deben poner en posición tres pelotas. Recuerda, recuerda. Ya viene regresando el brujo. ¡Vamos, estamos haciendo bien! ¡Está en el brujo! ¡Eso! ¡Ahí está! Lanzó también Frank Beltré. ¡Ahí va, Nico! ¡Ahí va! Lanzan los dos. ¡Más suave, más suave! ¡Más suavecito! ¡Bien! ¡Uno para el tanque! ¡Venga Frank! Complicado el lanzamiento. Es difícil, no es fácil. Mucha precisión, paciencia. ¡Más suavecito! Y después a trabajar con los tótenes. ¡Lanza el tanque! ¡Menos! ¡Buena, bravo! ¡Buena, buena! ¡Bien Frank! ¡Tres para el tanque! Va a la mesa y ahora derriba el tótene rojo. Y ahora tiene que derribar el del medio. ¡No se cae! ¡Impresionante! Ahora el brujo Rafael Soriano. Ese lanzamiento no vale. El brujo debe lanzar con las pelotas pequeñas, no con las grandes. Debe volver a lanzar. ¡Lanza! Y el primer punto para el tanque, Frank Beltré. Se confundió el brujo Rafael Soriano. Había metido solamente unas pelotas en la primera etapa de la puntería. Eran tres. Y esto lo aprovechó el dominicano de New Jersey. Frank Beltré. El tanque pone el primer punto para los famosos. Y su tiempo, dos dieciocho. El tanque pone el primer punto para los famosos. ¡No se cae! 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 Gracias por ver el video.